Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque está un poquito desesperado nuestro exjugador, que no lo está pasando muy bien en el United, llamado urgente de Varane a Florentino para fichar ya el dinero. Bueno, es algo que tendrán que ver, nunca será un problema para Varane para empezar porque no está nada cómodo en el United. Realmente sabe que el Madrid necesita algún central porque, bueno, tenemos dos principalmente y lo demás están rotos de cruzados. El tercero sería Chauveny, el cuarto Marvel, cuando está recuperado. Es una situación complicada, pero el Real Madrid no quiere fichar por lo que parece a ningún central en enero, lo cual no llegó a entender porque el Real Madrid no quiere hacer ningún tipo de esfuerzo por un central a mitad de temporada cuando tenemos a Militao y a Lava con los cruzados rotos. Es que es una cosa que me cuesta creer del Real Madrid, esta planificación Varane se está ofreciendo. El United seguramente estaría también en parte dispuesto ya que Tenhat lo quiere como mucho de su frente, pero bueno, pues está recibiendo Varane un rechazo por parte del Real Madrid ya que no quiere Florentino ningún central en enero. Repito, no entiendo por qué. Así que Varane, o te quedas sin el United o lo tienes, es bastante complicado.